¡Hola amigos! Bienvenidos a Canal Animal Magazine. En este vídeo os presentamos unas maravillosas imágenes de distintos lugares de Cantabria. Santander, como la Bahía de Santander, la Playa del Sardinero, lugares como Liencres, Carbáceano, el Faro de Santander, el Palacio de la Magdalena, Santillana del Mar, Comillas, etc. Santander cuenta con un clima suave durante todo el año, lejos de los extremos climáticos de otras zonas de España. De acuerdo con la clasificación climática, el clima de Santander es oceánico. La oscilación térmica anual de las temperaturas medias mensuales es baja y alcanza unos 10 grados centígrados. La ciudad se sitúa en una de las zonas más lluviosas de toda España. Las precipitaciones se distribuyen durante todo el año, aunque son más abundantes en primavera y otoño. Bien amigos, os dejamos con estas bellas imágenes un saludo para todos y nos escuchamos. La ciudad se sitúa en un saludo para todos y nos escuchamos. La ciudad se sitúa en un saludo para todos y nos escuchamos. La ciudad se sitúa en un saludo para todos y nos escuchamos. La ciudad se sitúa en un saludo para todos y nos escuchamos. La ciudad se sitúa en un saludo para todos y nos escuchamos. La ciudad se sitúa en un saludo para todos y nos escuchamos. La ciudad se sitúa en un saludo para todos y nos escuchamos. La ciudad se sitúa en un saludo para todos y nos escuchamos. La ciudad se sitúa en un saludo para todos y nos escuchamos. La ciudad se sitúa en un saludo para todos y nos escuchamos. La ciudad se sitúa en un saludo para todos y nos escuchamos. La ciudad se sitúa en un saludo para todos y nos escuchamos. La ciudad se sitúa en un saludo para todos y nos escuchamos.